La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy 17 de mayo, lunes de la séptima semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el padre Kennedy Rodríguez Monte de Oca, director de los medios de comunicación arquidiocesano, Radio ABC, Vida FM, Televida y la Comisión de Comunicación de Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo. Y también con nosotros, el diácono Julián Aguero. Llenos de alegría y esperanza, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con mucho entusiasmo. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a nuestra celebración y un saludo cordial a cada uno de ustedes. Hoy nos ponemos en las manos del Señor como siempre, iniciando esta semana, y reconocemos nuestras limitaciones humanas. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Oremos. Lleguen a nosotros, Señor, las fuerzas del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conduta santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, El bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en él, en el que iba a venir, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga, y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios. Tocad en su nombre. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesita que te pregunten, porque por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ahora creen, pues mira, está para llegar la hora, mejor. Ya ha llegado en que los dispersen a cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tener valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. El Señor nos reúne, nos convoca para celebrar la Santa Eucaristía, este sacramento de amor, fuente y culme de la vida cristiana. Y vemos cómo el Señor nos va hablando. Así como Él ha hecho una historia de salvación con el pueblo de Israel, pues hace también con nosotros una historia de salvación. Momentos diferentes en la vida. Momentos de alegría, momentos de lucha, momentos de prueba. Momentos diferentes, incluso de pandemia. Y estamos superando, gracias a Dios, todas estas situaciones. ¿Qué hemos escuchado en la primera lectura? El apóstol San Pablo, que va evangelizando y atravesando la meseta de Éfeso, va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Entonces allí se encuentran con los discípulos y le preguntó que qué, que cómo recibieron al Espíritu Santo y cómo aceptaron la fe. Entonces, tremenda sorpresa porque no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Y ya la iglesia que sabía que es madre y maestra, madre y magíster, no comienza a hablar del Espíritu Santo de frente a la solemnidad de Pentecostés. Entonces, este Espíritu Santo de San Pablo, un Espíritu Santo que lo reciben por medio del bautismo, y también se recibe precisamente cuando el apóstol está hablando, está predicando, entonces llega el momento que predica, llega el Espíritu Santo y desciende sobre ello los apóstoles. Este Espíritu Santo que es el Espíritu que da fuerza a la iglesia, es el alma de la iglesia el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tiene esos siete dones, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de piedad, y sobre todo ese santo temor de Dios. Santo temor de Dios. Al oír esto, se sorprendieron, se bautizaron, se sorprendieron también, y comienza la evangelización después de haber recibido el bautismo. Pablo dice que se fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios y fue persuadiendo, evangelizando. Nosotros estamos llamados a evangelizar como San Pablo. La iglesia existe para evangelizar. Televida existe para evangelizar. Entonces, no debemos de tener miedo en ningún momento. En ningún momento debemos tener miedo. Y también aprovechar las poderosas herramientas de los medios de comunicación para la evangelización. Y agradezco también a todos los que apoyaron esta, con motivo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que hemos tenido ayer en la Catedral, esa solemne celebración, idealmente orando. Hemos tenido vigilias, hemos tenido charlas, conferencias, para celebrar esta Jornada de Comunicación del Papa Francisco ayer domingo. Y qué bueno que el Señor nos da ese espíritu de evangelizador, ese espíritu de hombre entregado. Por otro lado, vemos en el Santo Evangelio, donde está Jesús evangelizando, y aparece también los discípulos. Quedan sorprendidos, quedan realmente atónitos. Y por las dificultades muchas veces de la vida, en el mundo tendrán pruebas, dificultades, pero ánimo, que yo he vencido el mundo. También dice el Maestro, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oye, créete eso realmente, que está el Señor con nosotros. No actúe como si Dios no estuviera con nosotros. No tenga miedo a nada ni a nadie, que el Señor está con nosotros. De manera que ese espíritu reposa también en nosotros. Fuerza, valentía, coraje, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí la Doña. Entonces, lo más importante, que te sienta querido por Dios, que te sienta amado por el Señor, y también te sienta con esa valentía y ese coraje para ir a todas partes y para anunciar el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Pues pidámosles al Señor que no dé siempre su gracia, de amarle, de servirle, de entregarnos por él, de poder también evangelizar, comenzando por la familia, después los compañeros de trabajo, después los compañeros de la universidad, también todo aquello que nos rodea, todo nuestro país entero. Seamos agentes de la misión y pidamos al Señor que nos dé siempre su valentía y su coraje. Que Dios les bendiga siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones. Por la iglesia, para que el Espíritu Santo haga crecer en ella la santidad de vida y para que tenga una presencia evangélica en medio de los hombres, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todas las iglesias, para que el deseo de unidad de Jesús sea una realidad entre los cristianos del tercer milenio y viviendo en comunión fraterna, experimentemos su paz y su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que el compromiso de los cristianos sea semilla de solidaridad, justicia y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Cuidamos también por todos nosotros aquí reunidos en el nombre del Señor, por aquellos que nos sintonizan, por las familias, por los hogares, para que la gracia de Dios nunca nos falte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu amor, Señor, acoja nuestras oraciones y que la nación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayude a permanecer en tu amor y en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy Es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy, mi vida es Señor Es mi amor también, es mi dolor Es la ilusión, mi sueño Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y salvame Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mía y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la vanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oremos Este sacrificio santo nos purifique Señor Y derrame en nuestras almas La fuerza divina de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracia al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz Dio cumplimiento a los que anunciaban Los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación Se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar Por eso Padre con esta función de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De su gloria, ósana, 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 ósana en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu Santo. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, alabado seas, Señor. Bendito seas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación eterna. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro asobispo, con el señor Francisco Osorio, y con todos los obispos auxiliares y los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la vida, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Cerezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos, por los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tejo, mi paz les estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, compartamos un signo de paz. Amén. Ten piedad, ten piedad, Y con tu espíritu. Ten piedad, ten piedad, Y con tu espíritu. Tien piedad, Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ahí, en la Eucaristía, está tu cuerpo, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba y de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, vive Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra convivión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, vive Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la nueva vida, porque hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de dar la bendición, agradezco a cada uno de los presentes, que nos siguen también, que nos sintonizan. Agradezco también a nuestro coro y a cada uno de ustedes. En este especial, les pasen feliz semana. Que puedan cada vez estar más cerca de nosotros. Imparto la bendición para que la gracia y la bendición de Dios repose en usted. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la compáñese. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, la Santísima Virgen María y San José, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.